Me siento mucho Que la tu madre no me Que la tu madre no me Me siento mucho Que la tu madre no me Que la tu madre no me Nidara, Nidara, Kanikasta Nidara, Nidara, Kanikasta Pipime tuki, damu pipina Vsakade me pipa I ne pitaj kako Pravia poeta lego Nidara, Kanika tuki, damu pipina Vsakade me pipa I ne pitaj kako Pravia poeta lego Rrr, Štibidi dom, 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 dom Yes, 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 yes Štibidi dip, štibidi damu, 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 damu Yes, 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 yes Štibidi damuze, bateru, damu ¡Eco, marana, psiquií! ¡Eco, marana, psiquií! ¡Audi, Mercedes! ¡Se lesen! ¡Se lesen! ¡Se lesen! ¡Y me lasen las llanjas! ¡Ifbsabas! ¡Jumas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!